Venezuela para informar que hoy se viralizaron varias imágenes realmente fuertes que nosotros no vamos a colocar por cuestión de ética, de profesionalismo y quien las proveyó a las redes sociales a través de su canal en Twitter fue Luisa Ortega Díaz, la exfiscal que se encuentra exiliada en Colombia Luisa Ortega Díaz presentó unas imágenes con varias perforaciones en la nuca y en la cabeza del detective del cuerpo del 6CPC, Oscar Pérez Oscar Pérez fue abatido a mediados del año pasado y eso produjo en Venezuela un gran debate porque todo parece indicar, número uno, un uso excesivo de la fuerza y número dos, una ejecución y en ese punto Luisa Ortega Díaz dijo que tiene hasta 300 imágenes que comprueban la ejecución por parte de los cuerpos de seguridad del estado sobre este individuo que dicho sea de paso también había atentado contra el pueblo venezolano Oscar Pérez había secuestrado un helicóptero del 6CPC cuerpo de investigaciones científicas y criminalísticas y ejecutó un atentado llenando, rociando de plomo al Tribunal Supremo de Justicia donde había niños en ese instante también se hizo de un parque de armas amordazó, secuestró a un número importante de guardias nacionales y estuvo huyendo bastante tiempo Luisa Ortega Díaz dijo que la corte va a presentar estas pruebas a la corte penal internacional como signo de crimen de lesa humanidad en Venezuela esta evidencia no deja ninguna duda de que lo que ocurrió con Oscar Pérez y su grupo es un crimen de lesa humanidad dijo Díaz a través de su cuenta social y en entrevista a medios de comunicación informó que enviará a la corte internacional más de 300 imágenes pese a la rendición de Pérez y de sus seis compañeros cuatro policías militares y un periodista y una enfermera la casa donde se alojaban en el junquito recibió miles de disparos incluyendo de mortero durante varias horas Pérez y sus compañeros subieron videos a las redes sociales tanto de los ataques como de las negociaciones el 15 de enero del 2018 abatieron a Oscar Pérez en la operación Gadeón o Gedeón fueron desplegados cuatro cuerpos de seguridad del Estado más de 200 funcionarios armados con fusiles de guerra su ametralladora y un helicóptero artillado donde el objetivo era asesinar o acabar con la vida de estas personas que según la posición del gobierno para su momento no quisieron entregarse ni dialogar e incluso abatieron a dos de las personas que envió dos de los emisarios del gobierno del gobierno enviado para negociar aunque las organizaciones nacionales e internacionales denunciaron el exceso de la fuerza policial ninguna autoridad venezolana abrió una averiguación aun cuando el fiscal dijo que si estaba abierta la averiguación pero no ha dado detalles de la misma todo hace pensar que quedó en el olvido el procedimiento de captura de Pérez ha habido o durante en este procedimiento ha habido una gran opacidad por parte del Estado venezolano sino que además se descubrió la violación de procedimientos militares de Pérez